¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy hacemos un costillar a la parrilla que va a quedar, ya te adelanto como siempre, espectacular. Mira lo que es. Tenemos un costillar de 6 kilos, cortesía de Nelore Estrellita. Una de las mejores carnes del Paraguay, sin dudas, caracterizada por el marmoleo de grasa intramuscular que tiene, que hace que la carne sea mucho más tierna y el sabor por sobre todo es increíble. Vamos a estar haciendo una cocción aproximadamente de 3 horas, ningún secreto, solo sal, le pondremos, sal, carbón y paciencia, que es lo que nos brindará una mejor termización de la carne. Costillar 100% Nelore, señores, increíble. Tener el privilegio de asar una carne así es totalmente un lujo. Miren el marmoleo que tiene, es increíble, se nota lo tierna que es la carne, 18 meses exclusivos para la faena. Y esto es, como les digo, totalmente un lujo. Lo que haremos es simple, es opcional. A muchos les gusta retirar la membrana, a otros no. Esta vez lo vamos a dejar, vamos a hacer unas pequeñas marcas para que penetre un poco más la sal. Díganme a quien no le gusta pelar con ese huesito después de la cocción, es único. Muy bien, como les dije, lo que haremos es simplemente colocar sal entrefina, nada más que eso, sal entrefina, un buen fuego, paciencia, y esta costilla saldrá increíble. Les adelanto. Esta cocción la llevaremos a 3 horas. Corrogramos temperatura, buen fuego, colocamos 2 horas del lado del hueso, y la restante 1 hora colocaremos del lado de la carne. Aproximadamente 1 hora después, miren como va a quedar. Ya esas gotitas que chillan, y culminando la cocción, los huesos que son infaltables, que se deshacen cuando la carne es buena, increíble. Sinceramente señores, apoyemos lo nuestro, esta carne es paraguaya, es nuestra, y démonos el gusto de disfrutar de lo mejor que tenemos. Miren lo que es, increíble. Más palabras, sería sin duda innecesaria para esta parte del video. Miren lo que es, increíble. uno de los mejores momentos de hacer asado es este cuando te das cuenta que el corte te salió tal cual como lo tenías pensado sin dudas la calidad de este corte es parte fundamental de que la cocción te salga de este modo miren lo que es increíble que más le puedo agregar a esto deben probarlo les dejaré la descripción en el primer comentario donde pueden conseguir esta calidad de carne el modo que lo hicimos el tip parrillero que utilizamos te dejo en la descripción si te gustó el vídeo ya sabes me regalas un me gusta te suscribís al canal y nos veremos en el próximo sábado muchísimas gracias